Dice mi mamá que me junte sillas porque yo ya tengo mucho sueño y ella se quiere quedar en la boda Y que me tapes con ese mantel que se ve calientito Bien, sus novios pueden ser los más guapos, los más inteligentes o los más fuertes Pero ninguno de sus novios supera al mío jugando a las escondidas Él es tan bueno que todavía no lo encuentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!